Señores, y lo que se vivió en San Isidro con un desalojo de personas que supuestamente ocupaban terrenos que no eran de su propiedad. El Ministerio de Defensa y otras instituciones del Estado desalojaron a un grupo grande de familias de San Isidro en la capital. Y estas personas están tristes, apenadas. Ahí dentro del grupo de personas desalojadas hay un ex policía, un ex agente de la policía y se expresó delante de las cámaras muy, pero muy irritado con este gobierno y las acciones. Él dice que a Luis Abinader lo están engañando y le hablan muchas mentiras. Vamos a ver qué dice el ex policía. Luis Abinader lo están engañando. Luis Abinader le están hablando pileta de habladuría. ¿Quiere que le diga por qué? Porque anda una circular por ahí rodando que salió del Ministerio de Defensa a donde dice que iban a realizar un desalojo a nacionales haitianos que estaban arrabalizando la zona de amortiguamiento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Luis Abinader le están vendiendo sueño. Yo soy un segundo teniente de la Policía Nacional pensionado. Mire ahí, Luis Abinader. Graben hacia allá también. Todo eso no son haitianos. Yo no soy haitiano, Luis Abinader. Me dejaste en la calle. Mi familia y yo, Luis Abinader, ahora dormimos donde nos coja la noche. Llegamos a hablar mierda y desde que nos dan la sed ya decimos, aquí ya vamos a dormir porque tú me dejaste en la calle. Tú y tu maldito funcionario. Yo no creo que tú así pases de cuantos, Luis Abinader, porque tú estás trayendo sufrimiento a este pueblo y desgracia. Ayer se conoció en la Cámara de Diputados, en la tarde de ayer, en primera lectura, el Código Penal de la República Dominicana, en primera lectura. Hay que seguir revisando. Paso a comisión. Dice Servio Tulio Castaños que ese Código Penal que se aprobó en primera lectura solo castiga la corrupción con penas de dos y tres años. O sea que el que se robe, por ejemplo, mil millones de pesos, que haya malversado, que haya hecho actos dolosos en el gobierno, sería un corrupto. Si se le prueba en los tribunales, lo que va a durar es tres o dos años presos por haberse robado el dinero suyo y el mío. Los cuartos que uno suda y paga a través de los impuestos, que son bastantes en este país. Así está el código. Que no los alcochen, que no hagan un bretebrete con esto, que lo estudien bien. Si se tienen que tomar unos meses más, que se lo tomen, pero que lo analicen bien de la A hasta la Z. Lo que están aprobando estos diputados. Que por cierto, hay muchos que son unos ñames. Otros están más preparados. Otros son, aunque preparados, pueden ser que ajenos. Que es el importe. Y ese es el problema. Entonces hay que castigar la corrupción, porque es robo. Porque solo se está hablando del tema del aborto, que las tres causales, que sí, sí, que sí, no. Pero hay muchos otros temas ahí. Muchos otros temas que hay que definir muy bien en este país. Y que no se centren solo en esos puntos. Porque después quedan en el aire y luego hay que esperar nuevamente que se revise, que se someta en el Congreso. Por esos errores. Miren la ley de partidos. Tanta alaraca y tanto que se habló de la ley de partidos. Al final salió preñada de errores la ley de partidos. Para que ustedes se lo sepan. Es una pena. Vamos a ver qué dice Sergio Tulio Castaños. En relación a esto. Bueno, por eso lo va a determinar el proceso. Ese es un proceso que comenzó con una investigación. Y es una investigación que lo ha hecho el órgano competente, que es el que tiene el monopolio de la investigación. Es el Ministerio Público. Lo que pasa es que aquí no había cultura. De cuáles eran las atribuciones específicas, parecería, del Ministerio Público. Pero en todas estas investigaciones que viene haciendo el Ministerio Público, la está haciendo sobre la base de lo que son sus atribuciones. Y ha amparado inclusive en órdenes de jueces competentes. El Ministerio Público en ninguno de estos casos, ni siquiera de oficio, habiéndolo podido hacer. Y ha querido amparar sus atribuciones en órdenes de jueces. Nosotros tenemos nada que, aquí lo que hay que aspirar es a que quienes resulten ser encartados, nada se le preserven sus derechos fundamentales. Aquí de lo que nosotros tenemos que velar es, no es porque el Ministerio Público esté actuando por cuestiones correctas. Es que si va a actuar, lo haga de conformidad con lo que establece la ley. Pero nosotros tenemos que ir creando la cultura de que todos estamos expuestos, todos, a que seamos objeto de una investigación. Una joyería fue asaltada en esta ciudad de Santiago. Cuatro tipos, cuatro fulanos con pistolas en mano, encañonaron a todo el que estaba ahí. Dependientes, dueños y clientes, no importa, a ellos no les importó nada. Entraron a la joyería, la joyería en la Salvador Cucurulo, se llama Joyería Cuco. Y ya ustedes saben, se llevaron todo en esa joyería. Los ladrones no escarmientan, ellos no cogen vacaciones. Esto está fuerte, mi hermano, esto está fuerte. Mire, yo ando de noche y es con miedo, es con miedo. Mire, que ando hasta con un cuchillito, que yo negocio, y tengo mucho miedo, porque es que es atracador. ¿Qué servicio de este atraco ayer? Bueno, no es que esa gente están acabando, eso es diario. Eso es lo que yo estoy explicando a ellos, que un hermano mío lo atacaron ayer en la capital, en su misma casa. Y él dice, que gracias a Dios lo dejaron vivo. Mire, yo pensé en esa niña que tiene ese señor, Cucurulo. Yo pensé en eso, pero gracias a Dios te, nada más no... Lo que se vivió ayer, a las 11 de la mañana. Fue fuerte. Cuatro delincuentes, me dicen. Cuatro delincuentes. Me dicen que es un enfrentamiento. Sí, sí, no, no, fue fuerte, fue fuerte, mi hermano. ¿Qué se llevaron de la joyería? No, no, se llevaron prenda. ¿Prenda y dinero? No sé dinero, pero se llevaron muchas prendas. Ay, sí. ¿Qué?